¿Sabías que existen alrededor de 300 especies de agave, de las cuales 159 son cultivadas en México? Tequila es uno de los productos que son elaborados gracias a esa materia prima del agave. Pero no solo eso, sino que también se han realizado algunos otros productos gracias al beneficio de esa planta. Como lo son la miel o el jarabe de agave, la inolina, algunos medicamentos para el Alzheimer o para el cáncer, combustibles o bolsas biodegradables y de igual manera algunas otras manualidades. GIMA, haz crecer tu dinero.